Te voy a pedir a Estados Unidos si me da mis antiguos territorios. Estados Unidos me puedes dar mis antiguos territorios. No México. ¿Qué y entonces te declaro la guerra? ¿Qué y entonces? México ¿Cómo te volviste tan fuerte? Le pedí a Rusia unos misiles. Pero no me voy a rendir. Últimas palabras México. Palabras. Hora de cambiar de bandera. México me puedes dar Alaska. Déjame pienso. Sí. Gracias México. Y en las malas siempre estaré a tu lado. Nunca te abandonaré porque así los amigos son.